Música Hola, estamos muy contentos porque estamos partiendo una nueva temporada de nuestro programa Revelando Historia que la verdad nunca pensamos que íbamos a llegar a esta instancia partimos con un proyecto súper poco ambicioso de hacer 8 capítulos y gracias a ustedes que lo ven semana a semana este proyecto ha seguido creciendo y hemos podido presentarle a muchos fotógrafos chilenos y queremos seguir haciéndolo obviamente así que sigan viendo el programa para que esto continúe y podamos llegar a cubrir ojalá el 70 o 80% de los fotógrafos de nuestro país esta tarde estamos con una gran mujer, gran fotógrafa, profesora universitaria es profesora del Adolfo Ibáñez, además de la Nikon School y lo interesante que tiene es que ha tomado una especialidad que es la publicidad cosa que hemos visto pocas veces en nuestro programa así que estamos felices de recibirte Macarena, Macarena Churra gracias Daniela y feliz que nos contí un poco esa experiencia de la cual no tenemos tanto background acá en el programa gracias así que primero preguntarte cómo llegó a ti la fotografía por qué te interesaste en la fotografía mira, yo me interesé por la fotografía desde muy chica mi papá fue fotógrafo él tomó unos cursos con nada menos que Bob Borowitz y se dedicó cinco años a trabajar en fotografía a mi papá y yo aprendí a tomar fotos a los siete años con una Nikon F sin fotómetro así que tenía un fotómetro de aguja y ahí empecé a ver el mundo a través de la fotografía y la verdad que es una cosa que viene conmigo o sea, yo creo que está un poco en el ADN mío no me imagino sin una cámara fotográfica y si tú te hubieras que definir como fotógrafa ¿cómo te definirías tú? bueno, yo creo que absolutamente fotógrafa publicitaria creo que la vida me llevó a ser publicitaria y aunque tengo una beta artística como más arte pero no soy artista, soy fotógrafa publicitaria y trato de, dentro de la publicidad en el fondo hacer un poco de arte porque en la foto publicitaria la gente hay gente que la mira como menos o piensa que es distinta pero la verdad que para hacer una buena foto uno de repente está un día completo haciendo una foto para que te salga, no sé, el lápiz, labial perfecto con el brillo perfecto, con la luz perfecta o sea, no es fácil no, no es fácil no es fácil entonces eso conlleva un arte sobre todo el arte de iluminar es muy importante la iluminación en la fotografía publicitaria ¿te sentís realizada? sí, la verdad sí me siento, sabes que la máxima realización es cuando realmente alguien te dice qué linda la foto solo eso es como si uno dice todo el trabajo valió la pena y bueno, y la otra parte es cuando uno se gana algún no que otro premio por ejemplo ahí es como uno dice voy bien encaminada sí, te hay ganado varios además sí un buen currículum de premios por lo que pude investigar sí así que ahí irán apareciendo las fotos sí, ahí las vamos comentando y vamos contando trajo un montón de fotos así que yo creo que este programa va a ser mayormente gráfico empecemos a ver sus fotos y un poco ¿por qué te inspiró tanto el humo? lo que pasa es que yo fumo habano tengo una columna donde escribo en la revista Placeres ya hace como 3 o 4 años y me encanta lo que pasa con este humo azul que además es un ritual especial y traté de plasmarlo en la fotografía eso ya son a mí me fascinan las flores me encantan las flores encuentro que es una de las maravillas de la naturaleza y me encanta fotografiarlas esas fotos son calas verdaderas son de ese color y las imprimo en papel entonces quedan como una especie de grabado quedan muy bonitas me encantan o sea, ¿esa foto la imprimí en papel o para después fotografía y el papel de la foto? no, las fotos las imprimo en papel entonces quedan como grabados no en papel fotográfico sino que en papel hilado perfecto entonces queda muy bonito es otra sensación bueno, ahí te salió un poco de lo que es la publicidad claro, ahí en el fondo son como trabajos personales que queda bastante poco tiempo para hacerlo eso es lo que te iba a preguntar tú elegí minutos para dedicarle a esto o en algún minuto te encontraste con esa flor y la agarrás y te ponía a tomar mira, fue una época en que dije voy a hacer algo distinto porque estaba como muy muy metida en la parte publicitaria y dije ya, voy a hacer algo y hice toda esta serie de flores que son algunas flores esa por ejemplo es de mi jardín esa flor es de mi jardín preciosa preciosa pero esa foto la hiciste en el jardín o la llevaste al estudio no, en un estudio pero eso es solamente luz natural no tiene ningún tipo de flash pero está en estudio sí esa foto me encanta me encanta es en el hotel nacional en Cuba y lo encontré increíble o sea, una sola carta para una sola persona que estaba alojada en ese hotel me encanta sí, es mágico sí, es mágico es mágico que en realidad es como hay solo una persona que va a recibir un mensaje y eso solo una y es un gran hotel acá aquí parte aquí es otro tema lo que pasa es que como yo trabajo en publicidad y una de mis especialidades es el food styling tengo muchas fotos de chef muchas yo traje aquí algunas nomás entonces hago muchos retratos de chef junto con el food styling ¿y te cuesta hacerles retratos? ¿son abiertos? ¿qué te ha pasado con ellos? no, los chefs en general son súper buenas sí nos reímos y comemos y no súper bien además que yo hace muchos años atrás yo empecé haciendo fotos de botellas y después hice moda hice mucho tiempo moda entonces la moda está junto con el retrato entonces para mí me gusta el retrato es como dinámico y después vino la época en que la vida te va llevando y terminé en food styling y en decoración que son mis dos especialidades más grandes sí, ahora yo tú que tocás la relación entre la moda y el retrato yo creo que sí hay una cosa en el retrato que para mí, no sé tú tendrás tu visión que en la moda no existe que en el retrato es la persona es como la esencia de la persona en cambio en la moda es un poco como es feo decirlo así pero un poco naturaleza muerta porque la modelo se tiene que ver bonita la ropa se tiene que ver bonita pero a uno no le interesa la persona que está dentro del envase digamos claro lo que pasa es que en moda yo creo que uno hace una cosa complementaria linda externa para que se luzca en el fondo la modelo y la ropa se vea perfecta en cambio en el retrato estás retratando el alma de la persona exacto más adelante va a salir una exposición justamente que se llama Retratos del alma que son 50 retratos en blanco y negro este es súper taquillero sí él podría haber sido modelo sí sí podría haber sido él también es súper conocido sí y ahora está súper flaco Ciro me llamó la atención hay varios que se han pegado del cazán sí el carpentier este que han ido bueno es que también la cocina debe ser exquisito estar metido ahí todo el día o sea imagínate además maridando generalmente platos entonces hay que tener mucha fuerza voluntaria yo creo exactamente además que probar el producto que hay a llevar a una mesa es como lo lógico ahora vamos a pasar a otro tema que tiene que ver igual con los chefs pero como el producto de este es el producto de este bueno esto es food styling esa foto es en el Boragó que justamente ahora se ganó un premio muy importante a nivel internacional ese restaurante y ahí la verdad a mí me gusta trabajar con chefs no con economas solamente con economas yo generalmente trabajo cuando es algo por ejemplo muy específico como carne que es muy complicado de fotografiar hamburguesa pollo ese tipo de cosas pero cuando son platos preparados trabajo generalmente con un chef que es Claudio Torrealba o con Tomás Olivera bueno le vamos a explicar a la gente que un ecónomo en el fondo es un sobre todo en este ámbito académico es un maquillador de comida un tipo que se dedica a maquillar la comida así que gran mérito lograr fotos sin maquillador porque la verdad es que la comida a veces puede ser contraproducente una mala foto de comida el único problema es que nos comemos todo después entonces todas las comidas las hemos probado y las hemos disfrutado y no se le nota nada la gente estupenda hemos disfrutado absolutamente ese fue un concurso de Crea Gourmet que fue muy bonito que se trató de distintos chefs de distintas partes de de Chile que mandaron productos hechos por ellos fue muy bonito y se hizo un libro que lo hizo la revista ED donde estaban todas las recetas con los productos nacionales muy bonito ese libro quedó muy bonito tú has trabajado en varios medios ¿no? sí yo trabajo hace yo creo que ya 15 años con la revista ED que es una revista de decoración también trabajo con la revista INDELAN también hace mucho tiempo la revista Placeres además tengo la columna y después ya sería todo lo que es catálogo retail en general alguna agencia de publicidad clientes directos en general es eso pega no te falta no gracias qué bueno eres de las pocas que le pasa eso porque en general los fotógrafos andan quejándose de que cada vez hay menos pega sí gracias a Dios sí sabes que a mí la verdad nos falta la pega más que yo creo yo creo que la hago con tanta pasión que queda bonita sí es que eso es importante al final a la hora de evaluar cuánto uno le pone en la pega que es un poco lo que hablábamos con los alumnos exactamente de los alumnos que de repente hacen como para cumplir las cosas y no ellos quedar conformes con lo que están haciendo que es súper importante o sea uno termina de hacer la pega cuando uno siente que la hizo bien o sea yo creo que es como la comida tú te das cuenta cuando pruebas una comida si está hecha con amor y yo creo que tiene que ver un poco con la fotografía que te das cuenta en el trabajo final si está hecho por cumplir o realmente la persona le puso en fundia como dicen acá exacto bueno como vemos esta fotógrafa es bien multifacética porque hemos pasado ya por tres temas distintos y ahora llegamos a uno totalmente diferente que son los paisajes que para mí hay que tener mucho talento para hacer buenos paisajes encuentro porque es siempre encuentro que finalmente la naturaleza supera la fotografía mía porque no lo digo de otro yo veo fotógrafos como tú de paisaje y encuentro que es maravilloso y yo encuentro que yo hago paisajes pésimos me quedan horribles entonces no sé es tan bonito poder lograr eso lograr que el paisaje se vea casi tan hermoso como la naturaleza misma bueno a mí me encanta viajar yo he tenido la suerte que me ha tocado viajar bastante y bueno y San Pedro puse algunas cosas de San Pedro que a mí me encantan encuentro muy lindo y además esas fotos fueron hace algunos años para turismo Chile entonces estuvieron en catálogo en el fondo para invitar a los extranjeros a Chile y esto ¿dónde fue? ay eso fue que mágico fue lo más maravilloso que me ha pasado en mi vida nunca pensé la emoción que te da una ballena impresionante o sea yo tomaba la foto y me corría las lágrimas y la energía que tienen esos animales son impresionantes eso fue en el Estrecho Magallanes me invitaron a hacer un reportaje sobre las ballenas y fuimos en febrero fue realmente maravilloso o sea es una cosa que la recomiendo al que pueda que lo haga 100% además deben tener una fuerza yo nunca he estado cerca de una ballena pero me imagino que la fuerza que tienen o sea es una cosa energética o sea toda la gente en el barco no había nadie que dijera ah si no es una cosa que te llama la atención y te remueve son toneladas que se mueven a metros tuyos y juegan contigo hacen así con la cola en el agua no sé es una cosa impresionante realmente impresionante debe ser además que es como divertido porque ponte tú la foto esa típica de la cola de la ballena uno la ha visto mil veces pero yo creo que es inevitable hacerla no tienes que hacerla es como si estáis ahí tenés que hacerla hay que hacerla además que yo no tenía ni idea ahí supimos todo que la cola es la huella digital de la ballena entonces cada cola es diferente y cada cola tiene un dibujo distinto entonces las tienen catalogadas les toman fotos y las tienen catalogadas les tienen nombre a cada una que chulo yo no tenía ni idea tampoco impresionante entonces dicen ah aquí viene fulanita y la distinguen por su carnet de identidad que es la cola mira impresionante todos los días se apete algo nuevo y ahora bueno vamos a hablar de tus premios ah los premios porque sabes ya logramos introducir de que tenés muchos premios y que algunos han sido importantes como este sí mira este premio o sea esta foto obtuvo varios premios ya dentro de los premios que a mí más me importa es el el de la Hasselblad del premio latinoamericano de Hasselblad que a mí para mí fue muy importante porque no había una categoría que fuera food styling sino que fue una categoría general donde había todo tipo de fotos moda paisaje de todo y ganó esta foto que además es tan es linda pero es simple y y fue el premio latinoamericano y eso a mí me dio mucha satisfacción esa producción la hizo Tomás Olivera y además después la revista mandó en la foto y se ganó muchos premios entonces tiene varios premios internacionales mira sí es que es bien creativa en realidad la manera que se ordenaron los sí el creativo de esa foto fue Cristian Galvez que era el creativo en esa época y ahora Cristian bueno está en México trabajando en una revista en México y eran salían al mismo tiempo están porque es como toda una unidad de trabajo bueno hicimos varias fotos eran como una serie de 12 fotos y finalmente hicieron cuatro portadas diferentes entonces las ponían en el avión y la gente pensaba que eran cuatro revistas distintas y se llevaban las cuatro revistas al mismo tiempo se acabaron en octubre ese especial se acabaron en el 15 de octubre ya no había revistas en el avión o sea llamó la atención masivamente la foto esta foto fue un premio de Jack Daniels que hablaba de la seducción del deseo y bueno ahí está claro esa foto ahí la pobre mujer medio objeto pero bueno esa foto fue la hicimos en un minuto con la manana Marín que era la productora de la revista de novios estábamos haciendo fotos para esa revista y Ignacio que es un amor el modelo le digo Ignacio tengo que hacer esta foto para un concurso ayúdame y la modelo que era una brasilera me dijo ok y la hicimos en 10 minutos esa foto entre foto y foto para la revista que estábamos haciendo eso ya eso ya es publicidad esa es la revista placeres que bueno es una de las portadas ahí por ejemplo hay una carne que es difícil de fotografiar y esa la hicimos con un chef porque era justo una especial de carnes y era un lugar donde se hacía carne eso también es publicidad neta fotos de la revista In portadas de la revista In yo tengo varias portadas de la revista In algunas de la revista ID también acá no traje ninguna pero tengo bueno pero podemos hablar de tu página web también mencionarla en mi página hay harto para mirar hay unos videos también mi página es macarena achurra.com ya macarena achurra.com y efectivamente ahí aparecen un par de videos porque además de fotógrafa es directora de arte no, si ya te falta bailar árabe eso no lo hago pero bailo merengue y bueno esas son fotos para la revista ID eso está eso lo hizo la Claudia Gallardo junto con que es la directora creativa de la revista junto con el retocador que es Rodrigo Cabello que es muy bueno entonces mezcla de Photoshop que queda muy bonito con fotografía y las productoras fueron la Maida Cofré y la Andrea Razzurri pero ponte tú en la anterior ¿cuál es la idea de vender los objetos en sí? claro es vender los objetos pero de formas distintas así como claro como una foto una foto diferente publicitaria y editorial porque hay una mezcla entre la publicidad que estás vendiendo pero la parte editorial que en el fondo tiene la revista que es más más sutil y más fina sí es una revista más que Ignacio Pérez Cotapoy no ahora él está súper delicado y súper cuidadoso en todo lo que era terminaciones de arte no ahora la la directora de la revista es la Maida Boc y y la Pia que ahora se va y va a llegar una persona nueva pero Ignacio tiene su propia revista ahora ¿Mesh? sí que se llama SML mira el cabrón eso también fue para la revista de decoración no eso fue para una tienda de flores justamente que ellas hacen cosas muy bonitas hicimos una serie de 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 arreglos hechos por ellas y le dimos esa luz así como bastante especial está muy bonita y ahí seguimos bueno con mi especialidad que que es todo lo que es brillo con copas con licores ¿y esa foto fue hecha para revista también? eso fue para la revista IN un especial de licores la revista IN eso también es ED eso es editorial total y se preguntona pero es para ilustrar o hay mira es una forma de vender producto porque todo eso se vende es una forma de vender los productos pero de una forma más artística bueno estas maravillas podrían las tiendas las grandes tiendas hacer un poquitito eso es diferente estas maravillas son de Lailón Capalox una amiga que hace una joyería maravillosa graciosa en tu página web ella es muy artista esto también es la revista ED eso me llamó mucho la atención el tema porque tenía varias ahí de la nieve de haber combinado y ahí tú participas ¿hay en la creación de eso o a ti solamente te piden que realicen la idea en la creación no ahí está la directora creativa que habla con la productora que en ese caso fue la Maida que ofré la Andrea Razzuri y de ahí yo paso a iluminar ya perfecto o sea en el fondo a mí me pasa en el boceto y yo empiezo a pensar cómo lo voy a hacer exacto que no es fácil que no es un tema o sea en el fondo entre las tres somos un complemento sí claro son un equipo somos un equipo pero lo que te preocupes por eso se habla de equipo de trabajo y esta es como una novia sexy esa es la novia sexy eso lo hicimos en la peluquería Fernando Babé hace mucho tiempo ahí todavía estaba la banana marine de productora que ahora ella es artista ella se dedica a pintar hace unas cosas maravillosas pero en ese tiempo era productora esa foto está hecha con la Hasselblad desde la torre de la telefónica perfecto justamente el día que nos nominaron a los premios latinoamericanos oh qué significativo sí y llevaron unas cámaras que eran unas cámaras nuevas para que las conociéramos y yo tomé esa foto desde pero te dieron cámaras Hasselblad no no a mí me sponsorea Nikon ah eso es importante tenís sponsor que no todos tienen no Hasselblad no no me dio un premio pero estáis con una marca de lujo igual sí Nikon porque Nikon es una media marca sí una media marca sí 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 y además que yo ocupo Nikon desde mi primera o sea desde la F lo dijiste la primera cámara que tuve en mi vida fue Nikon nada más que tiene una cosa muy agradable que no te hace cambiar toda la serie lente yo tengo lentes antiquísimos yo también antiquísimos y eso yo se lo agradezco fíjate porque hay otras marcas que no las vamos a desmerecer pero cada vez que uno cambia el cuerpo tiene que cambiar toda la línea lente exactamente eso está bueno incluso por ejemplo yo le digo a mis alumnos que para filmar dos de los videos que yo tengo que están hechos con la cámara profesional los dos están con un lente del año 60 sí pero maravilloso no hay lentes de cristal 1.4 de cristal maravilloso pero perfecto y además como en video uno no hace foco automático no tienes que hacer foco manual entonces tienes una maravilla sí es maravilloso o sea la óptica que tiene eso es maravilloso la profundidad de campo es no es otra cosa alucinante y esta revista también trabajaste en la revista sí de novios trabajé trabajé en plato y copas pero trabajaba más en novios cuando hacía cuando hacía moda y en expo novios me trajo o sea me tocó trabajar también para esa revista pero siempre en la parte editorial nunca ha ido a hacer foto a un matrimonio no o sea hice fotos de matrimonio cuando estaba en la universidad hice fotos de matrimonio mucho tiempo y de repente hay gente que todavía me llama para hacer fotos y yo las hago felices pero no es mi especialidad pero las hago y quedan lindas no es que el otro día escuchaba leía un fotógrafo en facebook que decía hace unos años atrás todos nos miraban en menos por ser fotógrafos de matrimonio sí y ahora que no hay pega todos quieren ser fotógrafos de matrimonio entonces él se quejaba porque decía pucha siempre nos miraron como la bola guacha y ahora resulta que todos quieren entrar en ese espacio también bueno lo que pasa es que en Chile hay una cultura que siempre mira un poquito en menos cuando no conoce y por ejemplo en Estados Unidos y en Europa los fotógrafos de novios son pero o sea súper cotizados olvídate es una especialidad sí es una especialidad se estudia eso entonces claro acá las cosas no son como todos queremos es que claro uno no está en un país que pueda tener una especialidad porque no hay mercado para eso no hay mercado ni cultura igual lo otro que pasa en otros países los fotógrafos mientras más viejos son más experiencia tienen y más los llaman exacto porque tienen la experiencia para solucionar problemas para la experiencia de lo que pasa con una luz de lo que pasa con una foto de lo que se puede hacer de lo que se puede lograr o lo que no se puede lograr en cambio acá está la cosa desechable de la gente nueva del barato que este me cobra menos y no está la experiencia el expertise de la persona eso no se toma en cuenta qué bueno que toca ahí ese punto porque realmente creo que es un punto que tenemos que analizarlo sobre todo los empresarios porque el empresario chileno lo único que le interesa es que sea barato y resulta que no está lo que tú decís Ani Lehovich todavía está haciendo fotos y es una de las fotógrafas más caras del mundo tiene no sé cuántos años y la vieja es respetada pero por supuesto siempre hay como como el el echar para abajo al viejo al mayor y pasa bueno en el mundo los actores tú sabés tú tenés papá actor yo tengo mamá actriz les pasa lo mismo como que es muy duro ser viejo en Chile pero por ejemplo yo te diría que es en sobre todo en Chile sobre todo en Chile en Latinoamérica no tanto no en Argentina mira la vieja Perú Perú mayor destino en Estados Unidos también o sea sí es acá es acá bueno falta educación yo creo que ahí es donde tenemos que ponerle la vuelta la vuelta de tuerca a la educación vamos a los retratos vamos a los retratos que hablamos tanto de los ah mira artistas artista don Hugo Marín uno de los grandes escultores de este país sí todavía le doy una foto a Hugo Marín que no se la iba a hacer se la tenés que ir a hacer pero le tenés que llevar esa no se la tengo que ir a hacer él es un capo él es increíble es un capo increíble increíble y se prestó para todo tu jugueteo sí me ha tocado hacerle fotos de artistas muy interesantes ahí está la Fran Valenzuela esa era una exposición muy bonita que hizo ella con niñitas en riesgo social bueno me ha tocado fotografiar gente súper importante ese es un fotógrafo brasilero que se especializa en splash yo tomé un curso con él que vino a Chile ¿qué es lo que es splash? todas las fotografías que tienen gotas ah mira yo hice una exposición de splash entonces no sabía que se llamaba splash sí o por ejemplo que tiran la botella al agua y salta eso se llama splash y es una especialidad y él es especialista en eso mira en foto y en video lo voy a buscar bueno él es un cantante súper conocido no él es el hermano Jorge me está igual él hace música de sanación y tiene una terapia de sanación también ¿es igual a la hermana? no sí son igual iguales iguales exactamente igual bueno Cuba ese fue un reportaje que yo fui a hacer a Cuba estuvimos como 10 días justamente para la revista y fue muy interesante la gente cubana es como de otra dimensión sí es que es otro tiempo está detenido el tiempo está detenido el tiempo y los artistas son impresionantes yo me traje pero un alto así de obra es que es un pueblo muy culto como que les falta por un lado pero tienen mucho sí tienen por el otro ah eso está ya Tito Ortiz que es muy amigo mío y es un maravilloso artista esa me encanta sí esos ojos son increíbles sí además que él tiene unos ojos muy especiales sí bueno ahí está Pablo ahí está el verdadero the real ahí está the real le hayas hecho hartos videos a él también sí sí es que como yo fui pareja de Jorge del hermano entonces fueron ocho años de sí pero sí porque yo me fijé que tenía ahí muchos videos sí tengo varios videos de él en la página web era mi cuñado entonces tenía que ayudarlo ella es la que hace los anillos maravillosos preciosa la bronca ella tiene una especialidad en la joyería antigua entonces trabaja con diseño bizantino es muy lindo a ver vamos a ir esa señora fue una maravillosa foto que también la le fotografié las manos y estuvo en una exposición en Fotop yo pertenezco a Fotop a la asociación de fotógrafos publicitarios de Chile esa que también tuvo una una mención honrosa en uno de los dos preciosa además que las manos hablan mucho de la persona qué maravilla es como de los detalles que habla bueno ahí don Beto don Beto lo tenía que poner se ponga en la posición que se ponga sale bien no él es un personaje maravilloso más que muy bueno y muy amoroso qué amoroso sí la Valentina Vargas también otra de nuestras divas una diva que además es amiga mía es una mujer encantadora súper chora guapísima guapísima más de 30 películas en el cuerpo el hermano de la niña mi hermano querido súper actor sí yo admiro mucho mi hermano o sea él ha hecho cosas muy interesantes con su compañía de teatro a nivel internacional ha ido a muchos festivales internacionales que lo han invitado con toda su compañía que es la Patriótica interesante y lo admiro muchísimo sí es un súper actorazo es un gran escritor de obra y muy buen director también Ignacio Lazaneo feíto sí él es un amor de modelo él es el que te posó para Jack Daniels él me posó para Jack Daniels qué bueno sí papá y niño sí mi papá esas fotos se las hice porque ellos tienen una empresa de coach que se llama Achurra Entrenadores y la verdad que son buenísimos están súper bien catalogados sí son muy buenos están muy bien catalogados y les hice unas fotos bueno uno suele hacerle a las familias y no es fácil además hacerle a las familias porque se mezcla lo emocional con lo profesional que no tiene nada de fácil pero salieron bien salieron fáciles lucho gatito nada menos vamos a tener que pasarlas más rápido las fotos parece o si no nos vamos a quedar a dormir acá que tenís tantas fotos es que tengo tantas fotos que si no nos vamos a pegar la lata sí bueno ahí hay retrato mi papá sí si querés Ignacio Gana gran escultor que pasó de la pintura realista a la escultura esa es la mujer de Banpan que regia se ve ahí ay me encanta esa foto es un backstage de una foto pero me encanta ¿te gustó más el backstage que la es que es muy espontánea la foto además que ese look le queda muy muy bien es muy bonita ella me encanta esa foto no sé qué edad tendría pero fue cuando hice fotos para la católica que hice para para todo el club y estaba él ¿quién es él? Tomás González pero era un bebé una guagua una guagua sí un bebé y ya era pero number one sí ya y para finalizar vamos a cambiar y vamos a ver los retratos del alma porque ah perfecto porque eso eso no lo podemos perder para cerrar nuestro capítulo de hoy los retratos del alma fue bueno ahí yo conocí a Jorge en en esa exposición fuimos amigos dos años después fuimos parejas ocho años y ahora somos amigos de nuevo bien y era una exposición de 50 personas de 50 retratos en blanco y negro todas las personas con el en el fondo del mismo cuadro ya tenían como una política editorial las fotos sí con el mismo suéter negro una in green y ahí tengo cuatro personas nomás porque eran 50 y esta exposición fue bien llamó bastante la atención estuvo en la estación Mapocho en el marco de Fotoamérica después estuvo en el MAC de Valdivia estuvo en LAN estuvo en varias universidades fue una exposición bastante importante porque a medida que yo iba tomando las fotos iba hablando con las personas y le iba tocando así como detalles de su vida entonces hay gente que sale con los ojos cerrados hay gente que sale llorando hay gente que sale riendo porque realmente yo quería llegar al alma de la persona porque yo encuentro que a través de los ojos tú puedes ver el alma absolutamente entonces fue una exposición muy bonita eran unas copias en papel fibra blanco y negro que la tengo ahí lista para ponerla si es que alguien la quiere en alguna sala pero marcó como una cosa bien especial es que es bonito tiene fuerza se nota que es un trabajo emocional de por medio si fue bien especial fue además con la música de Jorge que Jorge tiene una música maravillosa de sanación y entonces a través de estas conversaciones fueron surgiendo fotos muy interesantes pucha macas me quedaría toda la tarde conversando contigo porque estás tan entretenido pero si no nuestros auditores se van a aburrir y no nos van a ver nunca más tú sabes lo que es el espectro visible me imagino si claro bueno un regalito para que se descomponga la luz y pueda ver en su pieza o en su estudio donde quiera la descomposición de la luz y tenga ahí su lindo espectro visible ay que lindo gracias me encanta gracias y bueno ahí estamos mostrando la página web de la Maca así que todo lo que no alcanzamos a conversar hoy por cosas de tiempo las pueden ver ustedes ahí en www.macarenachurra.com si me pueden seguir en facebook en instagram en twitter en todos los medios este le hace a todo la cabra a todo ya pues muchas gracias por haber venido me despido de ustedes y será hasta la próxima estoy feliz de haber empezado de nuevo chao ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.